El ministro de Agricultura se comprometió ante los gremios del departamento de Arauca que en los próximos días este ministerio se tomará Arauca con el fin de darle solución a la problemática que se presenta. También habrá recursos para la culminación de las plantas procesadoras. Estamos en este proceso de reactivación segura del gobierno del presidente Iván Duque haciendo presencia en el territorio en el municipio de Tame, Arauca. Aquí estamos trabajando en esa reactivación. Vamos a hacer una jornada donde el Ministerio de Agricultura, sus agencias, el Banco Agrario, Finagro, el ICA, Agrosavia se van a tomar al departamento para poder hacer un trabajo con la comunidad para convertir los proyectos y mejorar todo el servicio que se está dando en el departamento de Arauca que es un departamento netamente agropecuario que es un departamento que a pesar de que ha tenido una historia petrolera, su vocación es agropecuaria. También el ministro de Agricultura anunció la terminación de la planta procesadora de plátano que está ubicada en Corocito, en el municipio de Tame. Adicionalmente a eso, el día de hoy estamos aquí comprometiendo, vamos a impulsar la terminación de la planta de procesamiento de plátano para poder tener harina de plátano y absorber parte de la producción de las 19.000 hectáreas que se tienen cultivadas en el departamento y de esta manera que el departamento se convierta en un departamento agroindustrial. De la misma forma, vamos a apoyar el proyecto de terminación de la planta Arauca Arauca y vamos a ayudar en la estructuración de la terminación de la planta de leche en Arauca donde a través de los campas vamos a buscar conseguir esos 11.000 millones de pesos. El funcionario del alto gobierno manifestó que los municipios que están en el programa con enfoque territorial PDET van a tener casi 5 billones de pesos para inversión. El municipio de Tame es un municipio PDET. En PDET hay una oportunidad histórica. Los municipios PDET van a tener casi 5 billones de pesos para ejecución y parte de esos 5 billones se pueden usar para agricultura y para temas pecuarios, aproximadamente un billón. En ese sentido, lo que le decimos al municipio de Tame es que ese sueño que tienen de tener un frigorífico, de tener una planta de sacrificio animal, se puede hacer también a través de los campas. El gobierno nacional invertirá en las plantas procesadoras en el departamento de Arauca para su culminación. El aporte que vamos a dar en cuanto al proyecto que tiene que ver con la planta de plátano está aproximadamente en unos 3.500 millones de pesos y en lo que tiene que ver con la terminación de la planta o el frigorífico de Arauca, Arauca estará alrededor de entre 3.500 y 3.600 millones de pesos para un valor total de unos 7.000 millones de pesos. El departamento de Arauca tiene una vocación agropecuaria y el gobierno nacional ha puesto el ojo en esta región del país. El departamento de Arauca tiene una vocación netamente agropecuaria y yo me atrevería a decir que tiene un gran potencial en temas piscícolas también. Igual que ya se está trabajando en el departamento en temas apícolas. Y a pesar de que el departamento tiene una historia mineroenergética, creemos que los temas mineroenergéticos con el tiempo van a tender a terminarse. Y por eso, poder fortalecer esa vocación agrícola del departamento para el gobierno del presidente Iván Duque es muy importante. El ministro de Agricultura se reunió con ganaderos, cacauteros y plataneros del departamento de Arauca en el municipio de Tame.